Tomar a estos participantes, que miren, no quieren platicar, son muy penosos, aquí nuestros hermanos. Hola, buenos días. Buenos días. ¿Cómo se siente? ¿Bien? Me parece bien. Vamos a tomar asiento para que vayamos allá a descansar un ratito. Miren, miren, ven de ahí. ¿Ven de ahí? Ven, ven de ahí. Ok. ¿Qué edad tiene, don? ¿Cuántos años tiene? 72. ¿72 años? Sí. ¡Guau! ¿Y cuántas veces ha participado aquí en el maratón? Yo lo tiro. Pues, casi siempre cuando hay maratón. Ajá. ¿Y usted de qué parte es? Nachacaché. Ah, y pues de aquí, comunidad de aquí cerca, ¿verdad? En 10 kilómetros. Ajá. 12 kilómetros. Oiga, este es el maratón de 25 kilómetros. ¿En qué otros ha participado? Primero participaba, 100. Ajá. Y después 60. Ajá. Y después 10 y el 21. Ándele. Oiga, ¿y qué le dice su familia? ¿Le echan porras? Nunca llegan, no tengo. Ah, ¿estás soltero? Medio. Hace poco que me divorcé. Ah, bueno. Sí. Entonces, ¿se viene a correr para olvidar las penas? No, pues ya lo olvidé. Ya lo olvidó. Ya. Oiga, ¿y siempre ha corrido con tenis o hay veces que corría con huarache? Es la primera vez que ha corrado con tenis. Ah, ándele, es la primera. ¿Y cómo se sintió correr con tenis? Bien. ¿Bien? Bien. Sí. ¿No le causó problema acostumbrarse? No. Oiga, ¿y cómo se llama usted? Mi nombre es Ignacio Ramos Cruz Palma. Oiga, ¿y usted aparte de prepararse para el maratón, a qué otra cosa se dedica? Nada más ejercicio. Ah, mire. Sí. Oiga, ¿y usted tiene sus pensiones o sus ayudas por parte del gobierno? No, nada más la Sembrando Vida. Ah, qué bien. ¿Y tiene algunas tierritas para cultivar? Sí. Qué bien. ¿Y qué ha sembrado? Maíz y papa. Ah, qué bueno, qué bueno, qué bien. Oiga, ¿y va a participar el año que entra? Pues si Dios me da licencia, pues sí. Sí. Imagínese, ¿qué edad me dice que tiene? 72. 72. Sí. ¿Y se siente completo ahorita? Pues más o menos. Ay, qué bien. Oiga, lo voy a dejar que se recupere. ¿Qué más toma aparte del plátano? Porque ya vi que le gusta el plátano. ¿Va a comer naranja o no? Bueno, pues, pues ya, por la última comida. Ajá. Nada más. ¿O qué toma? ¿Jugo de naranja o Coca-Cola o el pinoli? ¿El pinolillo quiere? Coca y el pinoli. Pues a veces de pinoli y a veces de coca. Ajá, sí, ¿verdad? Porque en los puestos, ¿qué le dieron? ¿Agüita nada más? Pues sola y agua. Ajá. Ok, bueno, pues lo acompaño a que tome. A ver, ¿qué más le dan? Ah, mire, ya vino aquí el oficial de la Cruz Roja a traerle su Coca-Cola. Porque, bueno, pues la Coca-Cola es estimulante, ¿verdad? Ajá. Oiga, ¿y de su familia es usted el único que participa? Pues nomás. Ajá. Nomás yo. Sí. Sí. Tómele, tómele, porque si no se me va a deshidratar y no, no quiero causarle. Entonces es la primera vez que participa con tenis. Tenía antes sus guarachitos, perdón. Oiga, ¿y la camisa que trae, quién se la abordó? La nuera. Ah, su nuera. ¿Cuántos hijos tiene? No tengo, pero puro criado. Ah, ok. Pero los crió como de usted. Sí. ¿Cuántos son? He criado algunos. Ajá. Sí, más que ahorita andan por ahí. Reenganche. Sí. Oiga, ¿y usted le dice a su nuera cómo quiere su camisa o ella le pone lo que ella quiere? Yo misma le digo cómo lo haga. Ah, usted se los diseña. Sí. ¿Nos muestra su blusa, su camisa? ¿Cómo se dice en Rarámuri camisa? La pachaca. Ok. A ver, ¿nos la muestra, por favor? ¿Nos la enseña? ¿Qué? Su blusa. Ándele, mire qué bonito. Y aquí está su número, 778. Y usted le pidió a su nuera que le pusiera esos colores y esos listones. Yo compré. Ajá. Qué bien. ¿Y su penacho, cómo se llama este? Paño. Paño. Paño rojo. Ah, es paño. Paño rojo. Siempre usa así su paño rojo para absorber el sudor. Sí. Ah, ok. Es el modo de andar de antigua. Ajá, claro. Pero, tómenle otro poquito porque ya le estoy interrumpiendo aquí. Oye, y tengo entendido que la ropa que trae abajo le dicen zapeta. Tagora. Sagora. Sí, no la puede mostrar ahí tantito nada más. Miren, aquí viene su, su, como, como chor, ¿verdad? Es como un chor. Sí. Calzoncillo. Es un calzoncillo. Hay unos que usan chor. Ajá. Y es de pura manta. Puro algodón. Sí. Ah, ok. Pues lo dejo descansar. Mil disculpas que le interrumpí, pero si no los agarro así, ¿a dónde los voy a andar agarrando? Mil gracias. Es un honor para mí platicar con usted. Gracias. Bueno, pues aquí está el don. Que, pues, la verdad es de que si no los entrevisto aquí, pues, ¿dónde los voy a agarrar? Con la pena, pero miren nada más. Qué maravilla. El señor, 72 años. ¿Eh? ¿Qué tal compitiendo? Miren, aquí vamos, vemos a una chiquita que ya va muy, muy cansada. Y vean aquí el de 72 años. Bien puesto, miren, ¿eh? Sin ningún problema. Y la chiquita de más jovencita ya le tuvieron que llevar en una camilla. A la otra chiquita la tuvieron que llevar a la camilla, doctor. Así es, pues, que ellos tienen un poquito más de resistencia o un mucho más de resistencia. O sea, ellos son de la sierra y mis respetos para nuestra etnia es una etnia inimaginable. O sea, han resistido muchas cosas ellos aquí. Sí, claro. Nosotros, como del estado de Chihuahua, nos sentimos orgullosos de nuestra etnia. Así es. Y siempre vamos a estar con ellos. Gracias. ¿Cuál es su nombre, doctor? Roberto García Costa. Bueno, le agradezco mucho su gentileza, que me estuvo ayudando aquí con el don. Para eso estamos. Gracias. Bueno, pues sí, aquí están los doctores atendiendo a nuestros hermanos que participan. Ya se me fue el entrevistado. Les digo que son muy penosos. Me ha costado mucho trabajo convencerlos porque también, pues, les he pedido permiso para entrevistarlos. O sea, hay unos que me dicen, no, no, no quiero. Entonces, bueno, pues, así son nuestros hermanos Raramuris. Pero ha sido verdaderamente una delicia platicar con ellos. Y además vienen con sus esposas, vienen con sus señoras, con sus hijos. Ah, miren, allá quedó el señor. Y pues ya nos vamos con estas últimas imágenes, con este video sensacional del gran señor que participó 72 años. Ay, no más, vean nada más qué estampa tan belleza, tan bella, no me emociona, la verdad. O sea, no encuentro ni palabras para describir. Ya ven qué felicidades. Ya ven qué es una delicia estar aquí con estas etnias. Son un orgullo de México. Así era mi abuelito, miren, mi bisabuelito. Qué felicidad el señor, 72 años y completo. Bueno, pues vamos a seguir aquí reportando el Ultramaratón Internacional de los Cañones. Nos vemos en el siguiente video. Hasta la próxima.